La prioridad de los diputados continúa siendo el impulso del bienestar, la educación, seguridad y el desarrollo de las familias guatemaltecas con acciones efectivas por medio del trabajo legislativo. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se reunió con la finalidad de dar continuidad al proceso de análisis de la Iniciativa 5648, que propone una Ley de Espectáculos Públicos. En esta ocasión analizaron la clasificación de los espectáculos públicos, entre ellos la clasificación de películas para proteger a la niñez y adolescencia por temas de contenido sexual, violencia u otros. Además, la Sala de Trabajo Legislativo condecoró a estudiantes destacados del Sistema Educativo Nacional 2023. Es importante mencionar que los alumnos fueron propuestos por los diputados y han destacado con diferentes proyectos a nivel nacional e internacional, entre los que destaca escultura, reciclaje, biología, entre otros. Durante el evento, la legisladora María Eugenia Castellanos agradeció a los jóvenes por poner el nombre de Guatemala en alto y explicó que este homenaje se hizo en el marco de las celebraciones de independencia. Entre tanto, para dar seguimiento al proceso de construcción de una nómina de cinco aspirantes al cargo de secretario y subsecretario de la Comisión Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, para que el Pleno del Congreso elija las nuevas autoridades, la Comisión de Migrantes se reunió. Asimismo, con el propósito de otorgar reconocimientos a jóvenes por los talentos demostrados en las áreas de canto, pintura, baile, poesía, entre otras expresiones artísticas, la Comisión de la Juventud se reunió con jóvenes artistas de diferentes departamentos del país, así como representantes de la Organización Jóvenes Artistas por la Justicia Social y del Instituto Republicano Internacional. Por su parte, el legislador Vasny Maldonado Alonso, presidente de dicha sala de trabajo, instó a los jóvenes a continuar expresándose por medio de las ramas artísticas, así como continuar con sus estudios y de esta manera proseguir aportando al desarrollo de sus comunidades. También la diputada Carolina Orellana, representante del distrito de Zacapa, participó en el evento impulsado por el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, denominado Enciende la Llama del Turismo en Toda la Región Oriental del País. Durante el encuentro, la legisladora también presentó la marca Zacapa. Y con el objetivo de tratar temas relacionados al cumplimiento de las funciones de la Dirección General de Educación Física, así como su ejecución presupuestaria hasta la fecha, el diputado José Alberto Sánchez, secretario de la Comisión de Deportes, se reunió con autoridades de dicha entidad. Con acciones, el Congreso Dinámico continúa construyendo y fortaleciendo el desarrollo integral de los guatemaltecos. Congreso de la República.